La Azulina La Azulina La Azulina La Azulina ¡Ve a cantar la Azulina Caño ha roto, preso慢慢 . Cuando se At Hidden Siempre no 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 y y y y y y y y y Música ¡Ey, yo! ¡Sobre! 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 ¡No las chingas, no hay niños! ¡No las chingas, no las chingas! ¡No las chingas, no las chingas, no las chingas! ¡Ahí está el niño Arturo Lápez! ¡Qué envidia, compadre! ¡El Chimlino para los viejos! ¡Oye, no, no! ¡Se volvió por el duro conmigo! ¡Qué espalazos, no! ¡No las chingas, no las chingas! ¡No las chingas, no las chingas! ¡Al parecer ya tenemos la pareja de nadores!